Por primera vez se llevó a cabo el encendido de luces en el Palacio Municipal, esto con motivo del día 2 de abril, Día Mundial de Hacer Conciencia sobre el Autismo. Se unen para romper barreras y el próximo 6 de abril se llevará a cabo una conferencia sobre el autismo en el Salón de Cabildo a las 9 y media de la mañana. Efectivamente, el día de hoy, 2 de abril, se conmemora el Día Mundial para la Concientización sobre el Autismo. Es un día que fue así distinguido por la Organización de las Naciones Unidas y bueno, se están llevando varias actividades a cabo en todo lo que es el mundo, el país y por supuesto aquí en Atlixco nos estamos sumando a este tema. Hoy a las 7 de la noche se va a encender el Palacio Municipal en tono azul, que es el tono que caracteriza a esta lucha que se tiene para la inclusión de las personas con autismo. Entonces hoy es la primera vez en la historia que se ilumina el Palacio Municipal sumándonos a una iniciativa internacional que se llama precisamente Iluminemos de Azul. Edelia Mani Rodríguez, regidora de grupos vulnerables, igualdad de género y personas con discapacidad, en entrevista mencionó que el diagnóstico de esta situación es difícil porque no hay demasiados especialistas, incluso a nivel nacional. Sin embargo, recalcó que uno de cada 115 niños en México puede tener este diagnóstico de algún trastorno del espectro altruista y en Atlixco, en el DIM Municipal, solo están tratando a dos personas, pero hay otras 32 que tienen algún diagnóstico que puede estar asociado. Hoy nos estamos sumando precisamente para hacer conciencia de que este tema del autismo es un tema de salud pública que es muy importante que atendamos como autoridades, como familias y como sociedad en general. Tendremos una conferencia el día sábado 6 de abril a las 10 de la mañana en el Salón de Cabildo, donde la maestra Gaby Carreto, que es una especialista en desarrollo infantil y que además ha colaborado en diversas organizaciones que apoyan a niños y niñas con autismo, viene a hablarnos precisamente de qué es el autismo, cómo es que se diagnostica este tipo de discapacidad. El día 2 de abril se conmemora el Día de la Concientización del Autismo, distinguido por las Naciones Unidas. Es por ello que se suman a una iniciativa internacional que se llama Iluminémonos de Azul. Y es que por la noche se encendieron las luces en el Palacio Municipal en tono azul, que es el que caracteriza a esta lucha. Que tienen a un niño o a una niña con autismo, pues también hagan visible que es necesario que los incluyamos, obviamente como iguales dentro de la sociedad, que no haya esa discriminación hacia niños y niñas con autismo. Y lo que es muy importante, que todos como sociedad colaboremos para que este problema deje de serlo, para que este diagnóstico de autismo que tienen algunos niños no sea un pesar para las familias. Asimismo, también se obtuvieron datos por parte de la USAER, que se encarga de la educación de los niños con alguna discapacidad en las escuelas regulares, en donde señalaron que el municipio tienen detectadas a 14 personas con esta condición, y es que también se está incrementando el índice. Si no al contrario, sea una forma de unirnos, de trabajar en favor de las personas con autismo, y por supuesto de aceptarlas y de incluirlas en diversos aspectos de lo social. Mira, el diagnóstico de esta situación es un poquito difícil, incluso a nivel nacional, no encontramos datos así de que tal porcentaje de la población tiene esta condición. Lo que sí encontramos es que uno de cada 115 niños en México puede tener este diagnóstico de algún trastorno del espectro autista, y aquí en Atlixco efectivamente nos pusimos a investigar con datos que tenemos del CRI de aquí de Atlixco. Este próximo sábado 6 de abril a las 10 de la mañana se llevará a cabo una conferencia con la ponente Maestra María Gabriel Carreño Herrera, para que asistan psicólogos, maestras y maestros, estudiantes de pediatría, así como también a padres de familia, para que tengan conocimiento de cómo tratar a niños con autismo, cómo saber comunicarse y cómo se diagnostica. Ivana Tepepa, Contextos Noticias.